Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. El tema de hoy es la situación de mercado financiero, el alza del dólar, que está trayendo muchos problemas aquí en el país. Hemos invitado a Daniel Álvarez, gerente general de Xdirect, es una empresa afiliada a Forex, para que nos dé una apreciación de lo que está ocurriendo en el aspecto financiero en el país. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. La depreciación del sol debido a la fortaleza del dólar hace que muchos peruanos están preocupados, sino solamente las cabezas grandes, las grandes empresas, el menudeo, las armas de casa que tienen deudas en dólares o que reciben remesas del extranjero, etc. Es esta alza que oculta una especie de inflación que hay en el país, porque los precios realmente se han disparado. ¿Cómo aprecias tú esta situación? Yo creo que por primera vez, y permítanme la acepción, pero se ha puesto de moda el mercado de divisas en el Perú. El mercado de divisas no deja de ser el mercado más grande del mundo. Es un mercado internacional que nos afecta a todos y que afecta a las pequeñas decisiones cotidianas de cada uno. La mayor parte de las personas suelen pensar que los mercados financieros son algo de las élites. Y esto no es así. Ya está en el mercado. Absolutamente. No, está en el supermercado también. Totalmente. Y además es que desde que internet ha hecho su gran irrupción, yo creo que los mercados se han democratizado. Todos somos conscientes de cambios que se producen todos los días. Y yo creo que el tema del dólar es el principal tema, el tema más sangrante ahora mismo en la actualidad del país, en la actualidad peruana, porque nos damos cuenta de que hace escasamente un año, año y medio, un dólar se cambiaba por un poquito más de 2,5 soles. Ahora mismo estamos prácticamente un punto por encima, en 3,3 soles por cada dólar. Pero ojo, hemos regresado a niveles de hace tres años, porque el dólar estuvo en este precio, el 3,5, 3,30, ya estuvo ahí y se cayó. Esta es la realidad del mercado de divisas. Es un mercado que fluctúa exactamente igual que los mercados internacionales de bolsa, que los mercados de materias primas, etc. Y aquí lo que hay que ver no es tanto qué es lo que ocurre o cuáles son las causas, sino sobre todo cuáles son las consecuencias para el pequeño inversor o simplemente para la pequeña y para la ama de casa, para la microeconomía y para la familia. Quería ubicarme en ese nivel. Tú te vas a comprar un televisor que te costaba, hace una semana te costaba por decirte 1,500 soles, ahora lo encuentras en 2,000. O sea, la gasolina que debía estar en mucho menor nivel y se mantiene alto, pues el bajo precio de combustible sigue alto por el tipo de cambio. Aquí hay, efectivamente, hay una serie de factores y una serie de inputs dentro de esta ecuación que tenemos que analizar. Yo creo que lo más importante es pensar qué hacer ante esta situación. ¿Qué deben hacer las pymes? Las pequeñas empresas, por ejemplo, ¿qué deben hacer? Las pequeñas empresas o los pequeños ahorradores. Yo creo que lo que tienen es la clave de que a día de hoy ya prácticamente cualquier persona es capaz de elegir en el banco en qué divisa quiere ahorrar. Nosotros venimos llevando ya aproximadamente un año diciendo que ahora mismo es más atractivo para el pequeño ahorrador, para la pyme, para prácticamente cualquier pequeño inversor de a pie, llevar a cabo un ahorro en dólares, teniendo en cuenta la circunstancia actual. Ojo, esto no quiere decir que dentro de dos años sigamos dando la misma recomendación. Quizás la recomendación varíe. Pero a día de hoy, si queremos mantener una cosa que los economistas utilizamos mucho y que se llama paridad de poder adquisitivo, si queremos que nuestro poder adquisitivo sea el mismo que el que teníamos hace un año, debemos... Que tu ahorro no pierda valor. Que nuestro ahorro no pierda valor exactamente. Para conseguir ese concepto lo que tenemos es que tener una buena parte de nuestros ahorros y no la totalidad en dólares. Porque esto es algo que la mayor parte de los bancos nos están ofreciendo a día de hoy. Los bancos ya no nos obligan la mayor parte de ellos a tener nuestros ahorros en una divisa o en otra. No, la mayor parte de ellos nos permiten llevar a cabo esa elección. Y una de las maneras en las que vamos a mantener nuestro poder adquisitivo intacto, a pesar de la apreciación del dólar que estamos viviendo a día de hoy, es precisamente esta. Teniendo nuestros ahorros en dólares. Porque al final la mayor parte de nuestros bienes del día a día están supeditados o están indexados o de alguna manera repercuten con respecto a la fluctuación real del dólar. Eso es bacán, pero ¿qué hacemos con las dedos? O sea, que vender las dedos de dólares hay que deshacerlas y convertirse en esas o le vendan bien. Pues eso, esa sería la otra cara de la moneda. ¿Qué hacemos con la gente que ha sacado carros en dólares, créditos hipotecarios, que la tasa estaba muy buena, pero con el tipo de cambio pues subió. Absolutamente. Subió un 20% el precio y el valor del crédito de la vivienda. Aquí hay una ecuación de dos caras. La primera cara es si yo tengo dinero y tengo la posibilidad de ahorrarlo, voy a hacerlo en dólares. Y la otra cara de la moneda es si tengo que endeudarme porque he de empezar un nuevo negocio o porque voy a hipotecarme o porque tengo que comprarme un bien inmueble, etcétera, etcétera, entonces conviene que lo haga en soles. Conviene que lo haga en soles porque voy a tener, digamos, una deuda en soles que va a ser una deuda que si mi dinero se mantiene en dólares voy a permitirme obtener ese beneficio con el tipo de cambio y salir ganando. Daniel, ahora lo bueno es que los bancos tienen infinidad de productos y pueden comprar tus deudas. O sea, tú puedes vender tu deuda hipotecaria de dólares y cambiarla por una de soles en otro banco. ¿Es así? Correcto. Lo puedes hacer. Ahora bien, tenemos que estar muy atentos porque normalmente los bancos no pierden. Normalmente los bancos si nos proponen un trato como ese es porque hay una comisión de por medio o es porque hay un tipo de cambio ventajoso para ellos. Así que mucho cuidado con todo este tipo de cosas, con todo este tipo de swaps, es decir, de cambios. Acá van a ganar 1.400 millones de dólares solamente en tipo de cambio. Imagínese, esa es la realidad. Ese es uno de los grandes negocios de los bancos. Cuando los bancos tienen nuestro dinero en sus cuentas, nuestro dinero no está muerto. Hay muchas personas que vienen a la oficina y nos dicen, yo estoy muy contento porque el banco el próximo año me va a dar por mi depósito a plazo fijo un 2% de rentabilidad. Y yo pienso, bueno, a ti te va a dar un 2% de rentabilidad pero realmente el banco está ganando un 10, un 12, un 20% y a ti te da ese 2. Pero realmente el banco tiene un negocio detrás. Los bancos no pierden. Y precisamente esto mismo es lo que hay que aplicársele a la persona que va a cambiar su producto y decir, bueno, yo soy inteligente, tenía una deuda en dólares, voy a cambiar mi deuda y la voy a hacer en soles. Ojo, porque seguramente el banco que tiene unos escenarios y tiene unos profesionales que están trabajando por detrás, vamos a tener que leerlo porque no creo que el banco nos vaya a ofrecer una ganga. Pero si es una salida. Es una salida para... Obviamente. Obviamente es una salida porque la situación en el medio plazo y en el largo plazo, es decir, de aquí a un año vista, que es hasta donde llegamos teniendo en cuenta el escenario actual y teniendo en cuenta la información de mercado que tenemos en nuestras manos en este momento, nos invita a pensar que todavía el dólar se va a apreciar un poquito más frente al sol. Sobre todo porque estamos esperando que este mes o a más tardar, en el mes de noviembre, tengamos una nueva subida de tipos de interés en Estados Unidos. Y esta subida de tipos de interés inmediatamente va a apreciar al dólar. ¿Podría ser 3.5? ¿Podría estar saliendo el año? Podríamos llegar perfectamente a los 3.5 soles por cada dólar. Efectivamente. Sobre todo si se produce esta subida de tipos. Si la subida de tipos no se produce al final, probablemente el escenario sea de, digamos, de tranquilidad, de más control y de permanecer en los valores en los que estamos actualmente. Pero si finalmente, como todo parece indicar, este mes o, con mayor probabilidad, en el mes de noviembre, la señora Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal decide mover fichas y subir los tipos de interés, entonces es muy probable que veamos una apreciación del dólar y, por tanto, un valor de 3.5 soles por cada billete. Un impacto directo. Así que, ya saben, amigos, cambiar, cambiar inmediatamente los créditos que tienen en dólares a soles y los ahorros, pasarlos inmediatamente a dólares. Pero antes de culminar la entrevista, Daniel, el mercado chino, ¿qué impacto directo puede tener en nuestro país? Justamente, que ahora dependemos mucho más en nuestras exportaciones tradicionales, dependemos más de China que de Estados Unidos. Sí, sí, es así. Fíjese, el mercado chino ha venido creciendo a lo largo de los últimos 25 años a niveles superiores al 7%. De hecho, llegó incluso a crecer a niveles del 9% hace 3 o 4 años. Ahora este año está en niveles de en torno al 6%, que para cualquier otro país del mundo sería una bendición. Pero para China es un enfriamiento. Esto pasa por un lado. Por otro lado, y desde el punto de vista del peruano, o por lo menos de la economía de Perú, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si yo pongo una tienda, yo lo que quiero es que a mi mejor cliente le vaya muy bien. Porque si a mi mejor cliente le va muy bien, quiere decir que me va a comprar mucho. Pues esto mismo ocurre con nosotros, con el país, con el Perú, con respecto a China. China es el principal comprador de casi cualquier cosa en el mundo, porque China tiene una enorme demanda de casi cualquier cosa, pero en especial de commodities. El Perú es el segundo productor mundial de cobre y el quinto productor mundial de oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de ese cobre y ese oro nos lo compra China. Claro, si a China no le va bien porque China se ha enfriado, realmente nosotros vemos que la demanda está cayendo del producto que nosotros queremos vender. Es decir, somos igual que ese dueño de esa bodega, de esa pequeña tienda, que se da cuenta de que su principal cliente ya no le va tan bien como le iba hace un año, hace dos o hace tres. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que está cayendo el precio del cobre, que está cayendo el precio del oro, que está cayendo el precio de las commodities. Es por este enfriamiento de la economía china. Y por eso, para un país como el nuestro, una situación de China fría, una situación de China con un crecimiento menor, es algo negativo. Es un input negativo. Y eso es una de las grandes razones que están detrás de las caídas que estamos sufriendo en la bolsa de valores este año. Aparte, China ya no solamente importa el cobre, sino que lo produce acá en Perú, porque está comprando casi todas las minas de cobre. Son chinas ahora. Exactamente. Y eso es inversión, inversión extranjera que entra en el país y por tanto puestos de trabajo, por tanto riqueza que viene del exterior. Con lo cual, malas noticias si China se enfría, pero es una realidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos porque es probable que en el corto plazo continúe así. Sí. Bueno. Daniel, te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Yo estoy muy pronto acá para seguir analizando. Por supuesto. Será un placer para mí. Bien. Ha sido Daniel Álvarez, gerente general de X Direct. Y ahora regresamos.